Tenemos una escala importante para arriba y para abajo de que ellos tienen que estar controlados y no puede ser que con tan poco tiempo se pongan en poder de ellos armas o ese tipo de prácticas, ¿no es cierto? ¿Qué le dijeron a los padres? ¿Recibió atención inmediata? ¿Había una ambulancia, un médico en el lugar? No, no, aparentemente no ha habido ninguna ambulancia en el lugar. Una cadena de mando muy importante que es donde tenemos desde el jefe de la brigada, del GAD, acá del Batallón 7, creo que, ¿no es cierto? Y después tenés, bueno, responsabilidades desde el director de tiro, del oficial principal ayudante de tiro. Bueno, hay una cadena de responsabilidades, ¿no es cierto? Que yo pienso que son todos responsables. Para tremenda gravedad es muy grave que no haya una respuesta acorde, ¿no es cierto? Entonces, bueno, veremos qué es lo que han declarado, veremos realmente lo que ha sucedido y segundo, lo que ha pasado, sobre todo con algún hecho que puede haber pasado el día anterior. ¿Y usted está manipulando el arma? ¿Se supo ya? ¿Alguien ha dado información? No, se sabe quién es la persona, se sabe que está en un ataque de shock, aparentemente, pero me interesa lo que declaró. ¿Y qué es lo que se le dijo a la familia Diego? Porque usted dice que hay cosas que... Que había un accidente nada más y que había sido una dictancia dentro de todo corto. Eso es todo lo que se le ha dicho. Y las dos versiones que le han dado no son exactas. ¿Qué ha pedido usted o va a pedir? No, vamos a pedir, bueno, el secuestro de alguna documentación y aparte, no le puedo decir, pero sí que se sepa cómo está formada la cadena de mando en ese caso, que ya le digo que hay un director de tiro, hay un oficial principal ayudante de tiro, y bueno, hay otro, la parte que está a cargo de la limpieza de las armas. Bueno, son varios. En principio es el director de tiro. ¿Van a ir por todas las responsabilidades? Por supuesto, y sobre un hecho grave que sucedió el día anterior, que no lo puedo manifestar.